Comenzó con una prueba nasal que iba en contra del protocolo del hospital. Todo el mundo dijo, ¿por qué decidiste hacerlo? ¿No ves que no corre riesgo? Nuestro protocolo no prevé eso, ¿por qué lo haces? Tuve que explicar muchas veces por qué, no obstante, decidí llevarlo a cabo. Muchas veces por qué quería hacerlo. Esto se expandió por otras partes de Italia y toda Europa vio por primera vez lo que se le venía encima. Un año después, la situación está más calmada, pero son muy pocos los que no se han visto afectados. Fue muy duro, estábamos todos confinados, solo salíamos a comprar comida y otras cosas necesarias. No fue fácil, muchos siguen teniendo miedo. Mire, la vida se ha convertido en algo totalmente plano, es horrible, nos ha cambiado, parece que somos prisioneros. Aunque ha caído el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, los médicos aún no respiran tranquilos. Tenemos una vacuna, pero ahora hay nuevas variantes. Todavía hay muchos positivos, así que creo que esto irá para largo. En Italia, los confinamientos y las restricciones continúan en vigor. La lucha contra la enfermedad está lejos de terminar.